¡Hey, qué show mis amigos! ¿Cómo están? Rafael aquí, su gemelo malo y gemelo favorito para una reseña más. En esta ocasión les traigo este monitor Asus TUF Gaming, el modelo ahí lo van a poder ver, VG249QM1A. Es básicamente 24 pulgadas, Full HD, panel IPS con resolución 1080, overclock 270, que ojo, yo no les recomiendo que hagan overclock a ningún aparato electrónico, entonces va a ser de 240 Hz básicamente, low motion blur, 1 milisegundo, FreeSync y G-Sync. Y pues básicamente aquí van a poder ver, vamos para que vean que lo tenemos a unos Hz de 240 Hz, ahí lo podemos ver. Y pues ahí está. ¿Y cuánto me costó? Vamos a ver cuándo hice el pedido. Este pedido lo hice prácticamente hace un año y me costó en 5,700 pesos. Vamos a redondarlo en 5,700 pesos y pues ¿qué les voy a poder decir de este monitor? Un monitor que se usa bastante aquí en el centro de videojuegos para correr los juegos a 240 Hz. La verdad es un muy buen monitor, lo único que se me hace un poquito malo pues es que son 24 pulgadas comparado con un monitor de 27 pulgadas. Ahí sí les voy a poder decir que si tienen la oportunidad vayan por monitores ya de 27 pulgadas. Y otra cosa que por ejemplo no me gusta es de que la base pues es triangular y el cuello del monitor pues no es para nada ajustable. Entonces solamente lo único que lo puedes ajustar es solamente inclinarlo hacia atrás o inclinarlo hacia enfrente a comparación de otros monitores que llegan a costar un poquito más que tienen esta barra que la puedes ajustar hacia arriba, hacia abajo, lo puedes poner horizontal o vertical. Pero pues ahí ya depende cada quien, en general es un excelente monitor por el precio son 5,700 pesos. La verdad no le veo nada de malo a este monitor. Vamos a ponerles por ahí el trailercito del como se dice del GTA 6 resolución, colores. Entonces la verdad todo está excelente, la verdad es un monitor que no me ha fallado y pues se pidió por Amazon, ya hemos pedido varios monitores por Amazon y si les preocupa que lleguen dañados, pues hasta el momento no ha sido el caso. Entonces no ha sido el caso esto de los monitores que vengan dañados, entonces la verdad una muy buena opción si quieres ahorrarte la ida a la tienda o ves una oferta de monitores. Pero ahora sí lo que les voy a decir, prácticamente yo les estaría recomendando que se estén esperando o ahorren una diferencia de, vamos a ver este monitor, ASUS Monitor Gamer de la misma marca, prácticamente las mismas 24 pulgadas, pero ¿qué es lo que tiene este? Es un poquito más caro, 6,500, básicamente la diferencia son 700 pesos, les recomendaría que se fueran por este, ¿cómo se dice? Por este monitor, ¿por qué? Porque tiene el brazo que les decía, ¿no? Este brazo que se puede, que se puede, ¿cómo se dice? Que se puede ajustar, entonces una muy buena opción el tener este brazo, sobre todo para darle la altura, que a excepción de este, pues no puedes ajustarle la altura, ¿no? Básicamente a la altura de la mesa es a la altura que lo vas a ver, pero si no tienes ningún problema con eso, pues vete por el otro, aparte que pues este es una respuesta de 0.5 milisegundos, mientras que este es por lo menos un milisegundo, que no tiene nada de malo, pero digo, por 700 pesos, yo sí me iría por el otro monitor, que sería este, que también se los voy a dejar en la parte de la descripción, por si quieren comprarlo y en el momento en que haya disponibilidad, y pero de este monitor, la verdad, no le pide mucho a otros monitores, es una muy buena marca, tiene HDMI 2, tiene DisplayPort 1.2 y tiene para conectar audífonos, ¿no? No cuenta con, ¿cómo se dice? Con bocinas, entonces pues para que lo consideren también eso. Pero pues en general les digo, un excelente monitor, este Asus, TUF Gaming, sí está algo carito para conseguir esos 240 Hz, pero como les menciono, es una muy buena opción, pero sí les recomendaría irse por 700 pesos más, algo que puedan ajustar un poquito más de altura y pues sobre todo ganarle a los milisegundos, ¿no? Pero de ahí en fuera, tiene lo que esperarías, ¿no? 240 Hz, resolución 1080, y yo creo que con eso tienes más que suficiente para elevar tu nivel en el gaming. Yo soy Rafael, cualquier duda, cualquier comentario, déjenlo en la parte de la descripción y seguro los voy a atender. Nos vemos en el siguiente video. Chau.